El destino nos engaña los dos que pongo duro nuestro amor ni pa' ti ni pa' mi al final el tío fue pa' esa, el mío fue pa' ese que tendrán que ver esos dos con nuestro amor que mal me siento por no habernos comprendido al final me has conducido hacia el alma pista de salida del amor que poco duro nuestro amor ni pa' ti ni pa' mi al final no habrá destino pa' quien no guste el camino no habrá destino pa' quien no la me al final que poco duro nuestro amor que contenta hasta tu mamá no habrá destino pa' quien no duerma que poco, que poco, que poco, que poco poco, 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 poco para mí, poco para ti Me quedé como aquel pez que solo comía, comía, Solo comía, Solo comía, Solo comía, Solo comía Mullo по-coo-coo. Me quedé con aquel pez que sólo dormía solo... Esa vez que cantaba solito y decía, ay, decía Soy feliz, soy feliz en este momento Porque solo escucho De dentro hacia afuera, ya no escucho de fuera Que adentro vivo en una terna fiesta rumbera Yo soy ese pez, desde que tú me dejaste Yo soy ese pez No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraban el camino de otro amor Vivir, 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 pensar Que te adoré más tiernamente Que te adoré como nunca me sentí Y que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y vi lo que vi Y vi mucho porque me ha dolido tanto Me arrancaría los ojos después de lo que viví Si no fuera porque hay cosas muy bonitas por las calles Como tú Exactamente Si no fuera porque existen nuevas trinoveras Pero hubiera matado el invierno Amor de mis amores ¿Qué me has hecho? ¿Qué me hiciste? Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste a mí Mi cariño también quiero Que tú como me filizará quinario No se apuntan ya Sin centran ellas ¡Van ay amenizar aienie Si defiende que liberé En tu interior que la pérdita Eso más tengá la lármica Es que no te conviste Que eso me cambió de suerte Sencuida de mí Que nadie se cambió sufrir stems ricendo al amor Que te adoré mi cut Es que no te conviste Sencuida de mí Nada no me dejó sufrir Se volaron de mí que nadie se va a ni sufrir Para, 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 para Este amor, este amor Para, 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 para para, para para, para para ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Me tengo para ti Te adoraba tiernamente Todo te lo comprendía Aunque fuera mentira Yo te comprendía Te adoraba tiernamente Aunque a veces no me lo creyera Yo te adoraba tiernamente Aunque a veces no me comprendía Yo te adoraba tiernamente Tiernamente Yo jamás te mentiría Aunque ya lo acaré Yo ganaría dinero para ti Aunque a veces no quitara Yo te amo papá Yo te amo bebé Te amo tanto como a bebida De noche y de día Yo te amo, te amo bebé Yo te amo tanto como a bebida Yo te amo tanto como a bebida Quédate con pieles Que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Sin pensar que te adoraba tiernamente Yo a tu lado como nunca me sentí papá Y que por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y que por estas cosas raras de la vida Y que por estas cosas raras de la vida Y que por estas cosas raras de la vida Y que por estas cosas raras de la vida Yo quiero nuevas promesas aunque sean mentiras de amor Lo quiero todo para mí, para mí, para mí Soledad, divino tesoro Y es que bien sientas cuando las cosas no van bien Quiero mi soledad Porque tú ya no me quieres Quieres a otras mujeres tan guapas como yo Divino regreso al amor contemporáneo En el que nada se extraño, solo tú Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi El amor de mis amores Sin descarte de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará El amor de mis amores Sin el beso dewall En el que nada se dean Sin quedarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!